Hola chicas, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir con ustedes un make-up que voy a hacer en unos tonos rosas con una nueva sombra que compré de la marca Vogue. Ya anteriormente les había hablado un poco a ustedes de eso, pues las de Colombia me imagino que conocerán la marca. Es colombiana de los laboratorios de cosméticos Vogue. Igual ya anteriormente les había hablado un poco de los polvos, de la pestañina y de esos cosméticos que son low cost y que a mí personalmente me gusta comprar porque me permiten probar los diferentes productos. Y digamos que si en algún momento me arrepiento de haber comprado alguno de ellos, digamos que el dinero que gasté no fue relativamente mucho. Entonces en esta ocasión les quiero mostrar este make-up que voy a hacer con la paleta mágica Acuarela 05 de sombras de Vogue, que es este color muy bonito. Tiene un color, tiene un color vino, tiene un rosadito de este lado, tiene un color uva de este lado, tiene este fucsia y tiene esto que es un rosadito más clarito. Este que está aquí abajo Aquí abajo Es como un rosa viejo Algo así Entonces el make up que voy a hacer es Utilizando esta paleta Si alguna de ustedes la probé anteriormente Pues recuerden que De abajo pueden comentarme Como les fue Recuerden que si les gusta el video al final Dejen dejar la manito arriba O suscribirse al canal para que estén pendientes de otros videos Y pues nada Recuerden las que están por acá Que todavía Hasta el 29 de mayo estoy recibiendo Instrucciones para el sorteo que estoy haciendo El kit de Perfect Mousse De Shratchport Simplemente dejar un comentario en mi blog Hacerse fan de la página en Facebook Y subir una foto de su cabello Y La página en mi blog Es www.katigames.com.co Recuerden que en Twitter me consiguen Como arroba katigames Y pues nada Las dejo con el video acá Ya previo Tengo obviamente Aplicado el corrector La base Y solamente es aplicar los polvos La sombra Y finalizar con el delineado Y el labial Así que ya saben Espero sus comentarios Y nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Gracias! 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 D Tar – Samba D Tar – Samba D Tar – Samba Oh, yeah Do you like it? Bump Oh, yeah Do you like it? Bump ¡Gracias! 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 ¡Gracias!